La meditación nos puede guiar y transformar nuestra vida para no caer en aflicciones que luego pueden dañar nuestra manera de encontrar nuestra propia felicidad interna. Por eso es muy muy importante meditar. Si aprendes a meditar, a calmar tu mente, te puede abrir las puertas hacia el infinito, hacia encontrarte esa felicidad que siempre soñaste. Porque todo en esta vida es pedecedero. Todo cambia, todo se transforma. No hay nada permanente. Por ello, tener un equilibrio y una regulación emocional es fundamental para nuestra existencia. Gracias por ver el video.